¡Cumpleaños felices! ¡Bravísimo! Y eso es para que no sepa la menor duda, señores. Estamos felices, contentos, alegres. Estamos celebrando la vida de nuestro queridísimo padre Manuel Ruiz, que está cumpliendo años. Bueno, él cumplió años ayer, padre. No hablé todavía, que no he terminado. Y nada más y nada más. No es que él no quiere que yo lo diga, pero miren, yo se lo puse aquí. Que hay un error. Miren, déjenme decirle que ustedes saben que, por ejemplo, en el cine, cuando sale la imagen, la imagen sale al revés para que la puedan ver derecho. Entonces, esta la han puesto así y es 35. Padre, yo entrevisté a su madre aquí y le pregunté. Ella me dio un disturbio con el tema de la edad y a la hora de declararlo. Y usted tiene declaración tardía en su... Entonces, pero con la declaración tardía, ¿qué quiere decir? Ahí dice, ve, que es un asunto irreal porque te declararon tardío. Eso es un canal de televisión. Padre, muchas bendiciones, muchas felicidades en este día especial de su cumpleaños, que fue ayer, pero lo celebramos hoy. Aquí todo el equipo de Radio ABC, Vida FM, Televida, todos, pues, estamos muy agradecidos de Dios por tener a un director... Tan joven. ¿Por qué es que eso, eso es el tema? No, porque de verdad, la verdad de ser dicha. Sí. Tan joven. Sí. El director anterior era el cardenal. Y ahora le tocó a uno más joven. Lo van poniendo, vamos, ya vamos bajando. Eh, sí, sí, mayorcito también. Pero ya usted casi está entrando a ese grupo. Sí, casi. Nos vamos juntos. ¿Eh? O hay alguno que se pueda friser en el tiempo en lo que los otros van... No, porque... Cuando yo celebro Navidad, tú también. Le doy un dato. Dame. Según la Biblia, dice que a los 33 años es que Jesús comenzó a vivir. O sea, Jesús comenzó a hacer su vida pública, todo lo que hizo, sus milagros. O sea, que la vida apenas comienza. A esta edad. Ese 33 tiene que ver contigo. Sí. Ah, ya. Te llevo dos, 35. Oh, pero dos, dos docenas. Me ordené a los 10. Y eso. Y bueno, me ordené a los 10, pero duré 10 estudiando en el seminario. O sea, que entré en pañales. Usted no puede... Son 53. No hay nada que lo salve hoy. No, 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 son 53. Hace una semana celebramos 25 años aquí de ordenación. Entonces las matemáticas... Y si es de ordenación, más 10 de estudio en el seminario. Son 35, lo que usted dice que tiene. Sí, porque ahí fue que yo volví a vivir. Padre, y si... No hay manera con él, pero... Padre, en este es su cumpleaños número 53. Sí. Sí, me pronuncialo como va. 53. Sí. Son muchos años vividos. Sí. En este día, padre, ya con 53 años, hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas experiencias, muchas cosas por qué agradecer. Y las que faltan todavía, porque usted siempre está en proyectos. Claro que sí. No, yo siempre ese día lo que hago es un pequeño retiro, ¿verdad? Porque tengo que dar gracias por los que cumplo. Ok. Y ya sé lo que hice en eso que cumplí. Ok. Y tengo que pedir por los próximos 53, que son los que faltan ahora. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esos 53 que vienen ahora, en adelante, que empezaron hoy? Usted ha desempeñado, padre, en muchos roles dentro de ahí. Ah, no, eso sí. Dentro, ha trabajado en cosas que yo sé que nuestro público ni se imagina. Porque el padre hasta maneja vehículos muy pesados. Y la gente, hay muchas cosas que no conoce, padre, suya, de todo el trabajo que ha realizado. Lo que ha hecho usted en este momento, lo que está haciendo ahora, ¿qué otra cosa, padre, a usted le gustaría hacer? ¿Dónde le gustaría? ¿Dónde usted se vería dentro de, lo voy a ayudar, no de 53, no, dentro de 10 años más? Yo no sé dónde me veré, pero yo supongo que bien, porque estamos trabajando para eso. Y uno lo que hace es continuar lo que uno aprendió en casa, los retos que uno asumió en su casa. Algunas personas dicen, pero que está metido en demasiado proyecto, en demasiado cosa, ¿cómo se llevan tantas cosas juntas? Pero que yo no recuerdo un momento de mi vida que no haya sido así. Sí, porque yo recuerdo cuando estaba en Las Palmas, primero en Vallaguana, estábamos en el grupo de teatro, estábamos en el grupo de baile, estábamos en la pastoral juvenil, además vendíamos maní, leche y batata, o sea, estábamos en la escuela, o sea, estaba todo eso. Y los fines de semana nos íbamos para el campo a trabajar, agricultura. Entonces estaba todo ahí, junto. Cuando llegamos a Santo Domingo en el 81, pues ya estábamos en el grupo juvenil, fundamos el San Eduardo, el grupo juvenil, después el Club Las Palmas, y estábamos en lo mismo, en arte, en teatro, todo eso. De ahí al seminario, ¿y qué esperaban ustedes? Lo mismo, teatro, andar por el mundo, música, una serie de cosas, se fundó Movearte entrando ahí. Al seminario, y esa ha sido mi vida. Y bueno, después de, yo salí, el programa salió, el primer programa de televisión, yo estaba en segundo de filosofía, hace 29 años. 29 años, señor. Bri, cuando nosotros podamos decir esas cosas de esa manera. Pronto lo tendrás que decir. Padre, pero ciertamente, debe de haber alguna clave para poder hacer alguna fórmula, para poder rendir tanto, para poder... Dime, padre, porque yo trato de entenderlo, mira, yo lo escucho hablando y yo... No, porque yo quiero saber si el programa que el padre sacó, el primer programa que hizo, quería saber si fue Charlie Chaplin que le ayudó a abrir. Yo lo que sí sé, yo lo que sí sé es, me imagínense, un seminarista pobre, ¿verdad? ¿Cómo puede sacar un programa de televisión que era costosísimo? Padre, cuéntanos ese cuento. No, no, yo en eso soy bien sincero. Yo recibí una paca, que no se llamaban paca en ese momento, llegó al seminario de Cáritas, ahí había un saco, habían dos o tres sacos ahí. Yo cogí uno de esos sacos. Que, por cierto, me cuentan por ahí como que había un poco de disturbio, porque como que era más grande el dueño. No, no me servía bien. Entonces yo cogí, cogí ese saco, me puse mi saco, me dije, mira, fue bien. Fui a Teleantillas. ¿Eso tenías tú? ¿Por qué hubo que ese video? Bueno, fui a Teleantillas. ¿Esa fue la reunión para solicitar el programa? Claro que sí. Ok, cuéntanos. Cogí un motoconcho desde el seminario mayor hasta allá, me apié una esquina antes. Porque si, dígame usted, si yo llego a un canal de televisión en un motoconcho, ¿quién va a pensar que yo voy a pagar ese programa? ¿Y de dónde? Imagínese. Entonces, por supuesto que no tenía un centavo. Y comenzamos a hablar y dice, no, que son tantos, creo que eran 16 mil pesos. En ese tiempo. En ese momento. Por eso era como un millón de pesos. Claro que sí. Y me dice, entonces, ¿cuándo usted va a pagar el primer mes? Y digo, no, no, no se preocupe, hágame la factura. Oye, porque el atrevimiento ha sido como congénito. Bueno, y fui, y aprovecho para saludar, Mari Carmen Ramos. Oígase eso. Ella no se acordaba, se lo acordé estos días. Mari Carmen Ramos, una niña prácticamente, una jovencita, para que no estén llevándole cuenta ajena. Cogió su sueldo de su ingreso de ese mes y me pagó el programa. Por eso salía al aire. Así que le debo a ella eso, esa generosidad. ¿Y después de ahí, padre? No, después de ahí, entonces, había aquí unos ejecutivos de la Colgate, eran muy de iglesia, en fin, tocando puertas hasta el día de hoy. Pero que fue interesante porque fui con un saco ajeno, porque ese no era mío. Bueno, arrancamos, como Dios nos ayudó. Aprendimos. Fue interesante porque yo estaba interesado en aprender de televisión, pero no me querían como enseñar, porque dondequiera que iba no me dejaban entrar. Fui al 11, no me dejaron entrar. Fui a muchísimos sitios, lo que se llamaba TV3 en ese momento, tampoco me dejaron entrar. Entonces, hablé con Fabra, en Teleantillas, que era el que estaba, González Fabra, y me dijo, no, tú lo que tienes que irte a Venezuela, que allá la iglesia tiene tres canales de televisión. Era verdad. En serio. Latam, Televisor Andina de Mérida, tenía Niños Cantores Televisión, que existe todavía, y en Caracas también el padre Morera tenía un estudio. Y, bueno, me dijo, no, tú lo que tienes, imagínese usted un seminarista que no tenía para pagar nada, imagínese usted para buscar un pasaje, todo eso, y me dice, no, mira, vete a Venezuela. Yo no conocía a nadie en Venezuela. Y era que fuera donde Freddy Ginebra, para que esa publicitaria me regalara el pasaje de Dominicana de Aviación, que debía una publicidad allá, y si yo lograba, si yo lograba, que... Te tenés que convencerla. No, 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 a él no hubo problema, Freddy, no, a Freddy no hubo problema, el tema era que el pasaje me lo iban a dar de una deuda que tenía Dominicana de Aviación con esa publicitaria, que estaba en archivo muerto, si yo lograba que le pagaran eso, de ahí cogía el pasaje. Wow. Y fui. Fui. Oye, mi padre hizo que las cosas sucedieran. Me fui, el señor puso lo que tenía que poner, yo no sé, seminarista, yo tenía un cocotico, así, braquito, es una cosa tremenda, no, yo no sé ni qué habrá pensado, yo no sé qué habrá pensado el director general de Dominicana de Aviación, cuando llegue ese seminaristico, ahí, a decirle que hay una deuda con esa publicitaria, que por favor, que se la pague, porque de ahí me van a dar un pasaje, para yo irme a Venezuela. Venezuela, pues mire, no sé si fue por pena o por lo que sé, reconocieron la deuda, me dieron mi pasaje, me fui a Venezuela en un DC-6, que mire qué cosa tiene la vida, ese avión lo tengo yo allá, en Movearte. Es verdad, ese avión que trae. Ese avión, ese DC-6. O sea, el modelo de ese avión. No, ese avión. En ese mismo foco. Óigame, esto es grande. Una cosa armada del cielo. Del cielo, entonces me fui allá, pero, espérate, yo he llegado a Venezuela creyendo que es Santo Domingo, Los Minas. Óigame, Dios mío, de los ejércitos, porque es una ciudad demasiado grande y demasiado edificio, ya para esa época, eso eran esos rascacielos, eso nunca lo había visto yo, cosa tremenda. Y bueno, el seminarista que me ayudó allá, porque es donde yo me iba a hospedar. ¿Y usted calculó todo eso? ¿Qué voy yo a calcular? Si lo calculo, no voy. Entonces, ese seminarista, creo que era un misionero, bueno, me dijo, mira, yo te voy a ayudar, vámonos donde los padres de mi congregación, bueno, arrancamos para allá. Llego allá, llamo por teléfono, no hay nadie que me coja el teléfono. Ya yo llevaba tres horas en una policía que le dije, déjenme aquí, ¿verdad? De aquí aparecerán. El caso es que no había manera. Al final, sí apareció, llegamos a la casa, hablaban en catalán los padres, yo entendí, sabían español, pero estaban hablando en catalán. Y yo dije, bueno, parece que el seminaristico no es bienvenido aquí. El caso es que, por alguna razón, el seminarista se la buscó por ahí, me buscó una casa donde quedarme, que era un edificio de 10 pisos ahí, subí. Después, ah, para comer, él hizo una lista. Entonces, yo iba de casa en casa, todos los días comía en una casa diferente. Oiga, pero esa fue una experiencia buena, porque yo tocaba el timbre en un edificio altísimo. Tocaba el timbre, como no conocía, como no conocía quién eran, pa, tocaba el timbre y decía, es el seminarista dominicano que vino a comer. Así pasé yo esos meses. ¿Y cuántos meses? Yo pasé tres meses allá. ¿Ah, sí? Tres meses pasé ahí en Venezuela. Y dije, no, yo tengo que aprender algo aquí, porque yo estoy pasándola de Mágaro. O sea, usted ahí estaba. No, y terminé bien. Sobrevivió por Providencia. Sí, no, y de ahí. Ahí, entonces, hice la gestión para irme a la Televisor Andina de Mérida, que es un lugar bien fresco, bien bueno. Ahí me quedé ya en el seminario, en el seminario. Entonces, los seminaristas, oiga usted, lavando con lavadora, en mi vida había visto yo una lavadora. Aquí era puño. Eso no se ve. Eso no se ve. Llegó allá, pero nada, ya ahí fue mejorando. Y después fui a Niños Cantores. Pasó por las tres. Sí. Solamente, catorce horas en bus de un lugar a otro. Solamente, solamente la unidad móvil de Niños Cantores era un contenedor de 40 pies para esa época. Y unas cámaras tremendas. Bueno, el caso es que tuvimos esa buena experiencia y ya después sobrevivimos, salimos a camino. ¿Cómo regresó, padre? No, porque el pasaje era de ida y vuelta, sí. Me ayudaron unas hermanas Sanchina, de Palo Verde, atención, hermana Sanchina, que no solo me criaron, sino que me auxiliaron allá también. Yo recuerdo a esa hermana cuando yo me iba de Caracas para Mérida porque no tenía el pasaje. Había que irse en bus. Y yo, no sé, Dios iluminó a esa monja y dijo, toma para que te ayude. Padre, pero podemos... Toma para que te ayude. ¡Oh, señor! Miren, pero hay muchas cosas que podemos sacar de esto que el Padre ha compartido con nosotros hoy. Miren, primero porque el solo hecho de atreverse, de tener una iniciativa, un deseo, un sueño, de querer involucrarse dentro de los medios de comunicación. Y no hacerlo solamente aquí, porque si fuera aquí fuera fácil. Sino, bueno, es allá que están, pues para allá es que voy. Y eso yo creo que nos sirve mucho a nosotros, los más jóvenes, para que podamos tener esta... A tus primeros treinta y tres. Que podamos ver este ejemplo, Padre, no, de verdad, ya, sin relajos. Pero es que es verdad. Pero usted no tiene que mencionarlo, porque yo le traje lo suyo. Tú no solo lo mencionas, sino que lo pone en pantalla. Señores, pero bueno, esto es un ejemplo de que nosotros debemos aprender a depender de Dios, de que debemos ser valientes y atrevernos, atrevernos a buscar eso que soñamos. Corta edad, yo tengo que dar gracias, porque el Señor se pasó, porque de verdad. Yo sé que vamos a comerciales ahora, gracias a Dominicana de Aviación. Vamos. Vamos. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!